La Real Sociedad es campeona de la Copa del Rey. Ha habido que esperar 34 años, pero ya nunca jamás podremos decir que somos de la generación perdida. La Real se ha impuesto por un gol a cero con gol de Mikro y Arzabal. Y vamos con el 90 de oro más especial de todos, el de la final de Copa del Athletic 0-Real Sociedad 1. Esto es 90 Fútbol Club. Empezamos. Hoy vamos a ir con una versión mucho más corta porque hay mucho de lo que hablar y os lo vamos a dar en diferentes platos. Voy a ir directamente con el 1-2-3 de los votos del partido. Seguro que vais a entender perfectamente para quién van a ir los tres puntos, pero los otros dos van a ser quizás un poquito más complicados. Un punto para Mikel Merino, para el conde Merino que ha estado en todos lados, en absolutamente todos los lados. La segunda parte del conde Merino, como su temporada espectacular, es un futbolista superlativo. La Real le ha cuidado durante dos semanas para que llegara de forma perfecta a la final y se ha notado. Un clinic absoluto, el del Navarro, que con 25 años está a un nivel impresionante. Su primera parte, su segunda parte, su primera parte cuando se pasó ese inicio fuerte del Athletic. La segunda, todo lo que ha abarcado y todo lo que ha hecho le da a Mikel Merino este punto tan especial. Y los dos puntos, para Cristian Portugués Manzanera. Lo dice John Cueza, tiene nombre de torero y alma de gladiador. Porque el pase de Merino en el gol, por cierto, por eso también es importante para el punto, era muy bueno. Pero es que Íñigo Martínez piensa, aquí no hay nadie. Pero cómo no va a haber nadie si en tu flanco está Cristian Portugués. Portugués ha ido a todas. En la primera parte, ha generado absolutamente todas las jugadas de peligro de la Real. Ha centrado, ha asistido y como ha visto que Isaac no llegaba a ninguna, ha dicho me voy a poner el mono de trabajo y lo voy a meter yo. Pues se ha encontrado con Íñigo Martínez, que le ha hecho una entrada, que le tenía que haber echado, no le tenía que haber echado. Si ya no nos metemos, era penalti, claro. Pero Cristian Portugués Portu ha atacado perfectamente el espacio y ha encontrado el premio en ese penalti. Y los tres puntos, lógicamente, para el autor del gol que le mete en el Olimpo. Por si ya no lo estaba, que yo creo que sí lo estaba, pero Miquel Oyarzabal Ugarte, nacido en Eibar en 1997, una zurda de oro. Esta semana era trending topic porque dicen en la selección que no vale para nada. Pues benditos sean los que no valen para nada. Miquel Oyarzabal, tres de los últimos cuatro penaltis los había fallado. Y ha empezado de nuevo contra el Athletic, donde comenzó todo su racha contra una Isibón, con el que llevaba dos semanas, por cierto, entrenando. Y le ha dicho, voy a esperar a que te tires para un lado y te lo voy a tirar para el otro. Miquel Oyarzabal, que por cierto, ha forzado el otro penalti. El de la mano de Íñigo Martínez, que el árbitro ha pitado, pero que el VAR le ha dejado fuera del área. Bueno, mejor dicho, que el árbitro ha dejado fuera del área y el VAR no le ha corregido. Porque si la mano existe, que evidentemente sí existe, otra cosa que sea punible o no, la mano es evidentemente dentro del área. Pero el árbitro lo ha dejado fuera y este ha sido mi 1-2-3. Es una noche maravillosa. O sea, tened responsabilidad, celebrad con responsabilidad. No se puede otra cosa, pero celebrad, porque la Real es campeona de Copa del Rey por primera vez en 34 años. Y eso no se dice todos los días. Sí, joder, somos campeones. El partido da igual. No vamos a hablar absolutamente nada, porque aunque no hayamos sido mejores, aunque no hayamos sido... No da igual. Hemos sido campeones después de 30 años y este es el 90 de oro más feliz de nuestra vida. Y es imposible empezar a analizar nada, porque los sentimientos van por encima de la cabeza. Con lo cual, voy directo, voy a ir al grano. Para mí, las puntuaciones, sin dar ningún tipo de explicación, son... Un punto para Miquel Yarzabal, dos puntos para Miquel Merino y tres puntos para Chapó, comandante Cristian Portugués. Porque todo el mundo le heitea, todo el mundo no le quiere, todo el mundo quería a Janu, pero él ha provocado el penalti que nos ha dado la victoria, nos ha dado un título. Y luego está Miquel Yarzabal, tenéis un vídeo que grabamos hace poco con Eneco y yo, de que los penaltis hay que tirarlos. Pues sí, Miquel tenía que tirarlo y lo tenía que meter y lo ha metido en el día clave, en el día importante. Y ahora mismo, os voy a decir una cosa, va a venir Shansi por aquí, me va a acompañar, porque Eneco ya lo habéis visto que ya ha grabado, pero no podíamos estar sin faltar los tres, porque esto es imposible, o sea, esto es impresionante y tenemos que estar en un día muy, muy, muy especial, tío. Yo lo siento por El Lavi, lo siento por Fernando Simón. Me siento las medidas, somos como hermanos, estamos todo el día juntos, así que solo vengo a traer la copa del rey y del rey y vengo a decir que un punto va para Miquel Yarzabal por tener ese valor, ya sabéis lo que iba a decir, por tener ese valor de tirar ese penalti y meterlo, después de todo eso es tener mente fría y tener lo que hay que tener para ser campeón. Miquel Yarzabal como representante de un equipo que puede aspirar a mucho más, que es un equipo campeón, que es un equipo ganador, que el capitán es Asil Villarramendi, que ha levantado la copa y gracias a él, que es del 90, todos creíamos en este título, pero Yarzabal representa a toda una generación de jugadores de la Real que ha venido para ganar. ¿Y quién ha levantado la copa? Uno del 90. O sea, no podía ser otro que tenía que ser uno del 90 y aquí estamos nosotros en 90. Dos puntos le voy a dar a Imanol Alguacil, también como cabeza de todo ese staff técnico que es increíble, que curra como nadie, que prepara todo de una manera impresionante y que Imanol representa, aparte del trabajo, todo el sentimiento chururidín, como un forjo más, como nosotros estamos aquí ahora, no puede reprimirlo. Haciendo el payaso. Imanol tampoco lo reprime, pero trabaja para que ese sentimiento se convierta en éxitos como ha sido ahora mismo. Y tres puntos, ¿para quién le voy a dar los tres puntos? A ti, a mí, a todos los que están detrás de la cámara, a la afición, a todos los que nosotros del 90, del 80 y tantos, que ahora se llaman millennials, que no han visto un título ganar a la Real. Vimos a las chicas, la copa femenina, que fue una maravilla. Las precursoras. Y ahora este fútbol masculino que, bueno, tiene cosas que aprender, pero el femenino todavía tiene mucho que mejorar, lleva muchos años de tradición y treinta y tantos años después, podemos decir, que hemos visto a la Real ganar un título de copa. Nosotros con treinta años, para treinta y uno, y no me habías visto eso. Ninguno. Vimos que vimos subir a segunda, lo más parecido. Yo estuve en Mestalla, viendo cómo bajaba. Estuviste en el Bernabéu, viendo cómo la Real se clasificaba para Samy. En el último partido, antes de que pasara, en el último partido que vi con público, fíjate en el Bernabéu. Aquí me voy a decir que hoy, después de año y pico, estamos celebrando. Porque somos campeones. ¿Qué más decimos? Y ya está, y no hay más. Os queremos. Seguirnos, suscribiros, ya sabéis, el total de 90 euros nos da igual, porque este es el día más feliz de nuestra vida, sin duda alguna. Gracias por todo. Mías Gerden hoy.